¿Qué es Caracas, Sucre, Anzuategui, Monagas y el Tamacuro? Les toca discutir 9, 10 y 11, un día para cada estado. Eso implica que las posibilidades que tiene de discutir territorialmente y sacar la mayor cantidad de propuestas desde la base es imposible. No es imposible, pero sí es complejo. En Caracas les toca discutir el jueves 9. ¿Qué pasa con eso? Eso nos limita en el tiempo las discusiones territoriales. Proponiendo hoy es generar una agenda, si es que se puede, de discusión en estos días que nos restan. Y nosotros como colectivos y Comisión Nacional generamos otro cronograma. Entonces ellos tienen una idea de cómo ajustarse para lograr hacer el papel antes del 8 de julio, que es la última discusión que se hace, que se hace en Nueva Esparta. Nosotros estuvimos el lunes pasado en esa discusión y logramos poner una metodología, pero lo que no pudimos cambiar fue las fechas que se pusieron. Hay dos puntos fundamentales ahí, que es que necesitamos meter el papel de trabajo ya convertido en proyecto de ley de comunicación popular antes del 26 de julio, porque los diputados pusieron la fecha para discutirla. O sea, pusieron la fecha el 26 de junio, la metieron en la agenda y dijeron Ese día vamos a discutir el proyecto de ley de comunicación popular. Hoy un poco lo que estábamos era haciendo, teniendo una reunión preparatoria para lo que van a ser las discusiones de la propuesta de ley de comunicación popular de aquí al 8 de junio, en el caso de Caracas. Específicamente la intención es que se discuta lo más amplio posible en función de lo territorial, que sea la cantidad de colectivos y personas que son susceptibles al hecho de la comunicación, que vienen trabajando en la comunicación, que vienen haciendo producción, que puedan hacer sus aportes directos a la ley. Esta es una ley que está siendo llevada por iniciativa del pueblo a la Asamblea Nacional y ahorita lo que estamos tratando de hacer con las discusiones es hacer la mayor cantidad de aportes desde la base para construir el proyecto que va a ser introducido en la Asamblea el 26 de julio. Hoy acá en Catia TV, por iniciativa y urgencia de ir normando la comunicación coherente, la comunicación que viene construyendo escenarios de participación protagónica, se inicia este tipo de evento, este tipo de conversatorio, porque de una u otra manera se ha venido desarrollando, como lo dije anteriormente, la urgencia de construir una ley que norme la comunicación popular. De ser aprobada esta ley, ¿cuál sería su punto de partida? De ser aprobada yo creo que debe pasar primero por una discusión y una viabilidad, una legitimidad por parte de los colectivos comunales a nivel nacional y por eso es que te mencioné la necesidad de este cronograma que se construyó para empezar a dilucidar todas las opiniones sobre la base de algunos ejes temáticos muy puntuales, como es la democratización del espectro radioeléctrico, en términos de igualdad y justicia, porque estamos construyendo ese Estado comunal, ese Estado que apunta a la consolidación del socialismo del siglo XXI. Postura que tiene que ver, por supuesto, con fortalecer los que existen, porque hoy por hoy tenemos una gran red a nivel nacional que requieren de atención, de potenciar su capacidad técnica y para eso creemos que los procedimientos que surjan de la normativa legal nos permitan hacer un buen músculo comunicacional hacia ese Estado comunal deseado. O sea que hoy es el punto de partida, ¿cuándo continúan? Bueno, la discusión viene siendo hace algunos meses atrás, hoy es el punto de partida porque se conjugan algunos criterios que se vienen manejando en un anteproyecto, en un papel de trabajo que está en la Asamblea. Entonces la urgencia de nosotros es que se tomen en cuenta todos los elementos y componentes que surjan de las discusiones locales y regionales. Por eso es que en este caso, Catia TV impulsa esa discusión a nivel de Caracas, igual que otros colectivos como Petare TV y Radios Comunitarias, que vienen desarrollando también una discusión bastante sustantiva para que esa ley se parezca más a la gente, al pueblo. En realidad lo que estamos es preparando una reunión para poder fortalecer lo que ha sido el anteproyecto de ley de medios alternativos y comunitarios y de la comunicación popular. Es decir, como tenemos un chance para ir haciendo las discusiones en las comunidades, entonces la idea es que nosotros podamos ir a través de esta reunión, ir cuadrando un cronograma donde podemos en las comunidades fortalecer esa discusión. ¿Qué buscan alcanzar con todo esto? Mira, hay que partir primero que el reglamento tiene ya bastante tiempo, que más o menos es lo que es el piso jurídico que tienen los medios comunitarios en Venezuela. Y como es una experiencia que ha crecido, incluso una de las experiencias a nivel mundial más importantes en lo que es comunicación popular, que es el laboratorio de la revolución, podríamos decir. En Venezuela ha crecido enormemente ese proyecto de comunicación popular y creo que ya es hora de una ley, marco, que nos regule en cierta manera la actividad. Eso implica conceptualizaciones, implica deberes, qué el Estado tiene que ver con nosotros, qué nosotros tenemos que hacer con el Estado. Entonces, todo un marco alrededor de las prácticas de comunicación popular. ¿Qué le parece lo que se está discutiendo aquí, la nueva ley para legislar del pueblo? Mira, es un intento más en todo este proceso de transformación que estamos sufriendo por la participación consciente del ciudadano en problemas que le atañen directamente. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos inmersos con el afán de construir en todas estas discusiones un proyecto de ley de comunicación popular que tiene dentro de sus aspectos más importantes la ampliación en la participación de los medios comunitarios en el espectro radioeléctrico, en el financiamiento. Es decir, que nosotros estamos tocando temas sumamente fundamentales y sumamente sensibles que han estado dominados o por la estructura del Estado o bien por la empresa privada. Entonces, esto es una oportunidad valiosísima que tiene el pueblo para dar sus aportes en cuanto a lo que considera ese proceso comunicante, ese proceso comunicador tan necesario en este momento de cambios. ¿Y cree que es necesario que se sigan haciendo este tipo de debate? Bueno, fíjate que necesario es, ahora, la necesidad debemos trasladarla al punto de sacarla de estas cuatro paredes y que esto tome calle, que esto sea del diario convivir de la gente. Es decir, que en cualquier plaza, cualquier escalera, cualquier callejón, en el barrio, en la cancha, comience a discutirse un tema tan importante como lo es la comunicación popular. ¡Suscríbete al canal!